Hoy vamos a aprender los colores con esta canasta llena de huevos sorpresa. ¡Hola amiguitos! Empecemos por este. Es rosado. ¿Quién estará adentro? Es la pequeña Skye de la patrulla canina. ¡Me encanta! Su sombrero es rosado, igual que el huevo. Ahora vamos a ver este huevo amarillo. A ver qué hay adentro. Tenemos un pequeño unicornio de color naranja. Tiene grandes ojos y un moño plateado. Además, tiene pelo rosado. Vamos a ver qué tiene este huevo verde. Tiene una pequeña serpiente azul. Con lunares negros y su panza es blanca. Ahora vamos a abrir este huevo celeste que tiene rayas amarillas. Hay un pequeño pingüino que se está comiendo un pececito. ¡Qué bonito este pingüino! Ahora vamos a abrir el más grande de los huevos. Este es un huevo morado y se desenrosca. A ver qué hay adentro. ¡Ah! ¡Mira! Un pequeño dinosaurio celeste con cuernos amarillos. Y mira su cuerpo. ¡Ah! A ver, lo podemos estirar. Es como un acordeón. ¡Qué bonito! Ahora vamos a buscar este huevo blanco con corazones rojos. Adentro hay una pequeña gallina. Una gallina de color lila. Ahora es el turno de un huevo naranja con flores amarillas. ¡Ah! ¡Adentro hay un pulpo naranja! Es un pequeño pulpo. ¡Ah! A ver, ¿cuál será el siguiente huevo? Vamos por otro huevo celeste. ¡Ah! ¿Qué hay adentro? Hay dos ranitas. ¡Ay, qué bonita! Una es naranja y la otra es azul. ¡Ay, qué tiernas! Se dan un abrazo. Abrazo de rana. Este es un huevo naranja. Y está lleno de pececitos de color naranja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pececitos naranja. Es el turno del huevo rojo. ¿Qué habrá adentro? ¡Ah! ¿Qué es? Es un pequeño autobús amarillo. ¡Qué bonito! Mira sus ruedas. Gira. Ahora vamos a abrir un huevo rosado. ¡Mira! Es un pequeño osito con un buzo rosado. Tiene capucha. A ver, se lo vamos a sacar. Es un pequeño osito naranja. Vamos a abrir otro huevo blanco. Es el pequeño Marshall. De la patrulla canina. Es un perro bombero. Me encanta su gorro rojo. Ahora vamos a abrir este huevo amarillo con lunares morados. Dentro hay una pequeña tortuga. Vamos a abrir este huevo verde. Vamos a abrir este huevo. Pequeño molito. Y su cabeza puede girar. Y también se sacude. ¿Qué tendrá el último huevo? Vamos a abrirlo. Es un huevo amarillo. Y adentro hay un pequeño koala. Te cuento algo. Son gomas de borrar. Para borrar lo que pintas con tus lápices. También le giras su cabeza. Espero hayas disfrutado mucho de esta canasta de huevos sorpresa. Te espero en el próximo video. Adiós. Ve.